ya mirad que fácil los ingredientes que vamos a necesitar son una cuchara sal un poquito de agua y harina bueno lo primero que vamos a necesitar va a ser la harina y la sal entonces para que nos salga super bien la masa tenemos que poner por cada vaso de sal dos de harina vale una vez ya lo tenemos todo bien mezclado vamos a añadirle el agua para el agua no hay una cantidad fija entonces tenemos que ir echando poquito a poco vale y removiendo vamos echando vale una vez consigamos que la masa no se nos quede pegada en las manos tendremos que meterla en un recipiente en la nevera bien cerrado es importante que no le entre nada de aire y esperar lo ideal es un día pero con dos horas la masa ya va cogiendo fuerza y pasado ese tiempo la idea es que la masa veis no se nos quede pegada en las manos bueno y el siguiente y último paso es que creéis los animalitos o las cosas que queráis hacer yo por ejemplo voy a hacer un churro para intentar hacer una serpiente y este es el resultado después tendréis que dejar secar las figuras durante un par de días y ya tendréis vuestra figura espero que os haya gustado un montón chicos nos vemos pronto Mua Mua Gracias por ver el video.